Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El público exige las cabezas de Brandon Peniche y Yannick Kuburu de Venga la Alegría. Al parecer los fans del matutino aseguran que el programa estaría mejor sin relleno. La producción de Venga la Alegría integró a Ned Kuburu y Brandon Peniche a la conducción del programa, pero el público no está conforme con los famosos, pues han escrito mensajes muy claros en las redes sociales del programa. Tras la salida de Ingrid Coronado, los internautas opinan que el espíritu del programa solo son Tania Rincon, Patricio Borghetti, Vanessa Claudio, Carlos Girarte y el chef Mariano. Resulta que los fieles seguidores del programa de espectáculos han exigido las cabezas de los nuevos conductores, pues consideran que son muy grises. Los demás son rellenito y muy malo, creo que su audiencia se verá reflejada, había más talentos de donde escoger. El programa estaría súper bien sin el relleno. Fueron algunos de los comentarios de los internautas. Los usuarios incluso piden que Ingrid Coronado regrese al programa, aunque la conductora se fue por decisión propia. Los internautas también aseguraron que no hace falta relleno, ya que Tania Rincon, Patricio Borghetti, Vanessa Claudio, Girarte y Mariano, son la alegría del matutino. Hasta el momento no se sabe si la producción tomará cartas en el asunto, debido a que la audiencia ya está amenazando con dejar de ver dicho programa. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.